Mi nombre es Ana Martínez, soy la directora de publicidad de Magister.com. Magister es un portal de formación perteneciente al grupo Intercom, que entre otros proyectos de la casa también está Infojobs, Softonic, que los debéis de conocer. Llevo nueve años trabajando en el mundo online, empecé en Antena 3, empecé en el año 2000, y posteriormente he trabajado en la web cinco años y en TMP Monster, que es la página web de empleo a nivel mundial, que estuve otros cinco años como directora de desarrollo a nivel nacional y de grandes cuentas. Llevo dos años aquí en Magister y principalmente mi labor es la comercialización de productos publicitarios y la creación de producto también publicitario. En Magister su potencial no es la venta de publicidad tal cual, sino que como su producto core, que son los cursos de formación, se pueden vender y también qué tipos de publicidades integradas pueden funcionar dentro de él. Vamos a ver la relación que existe entre Internet y publicidad. En este caso vamos a ver qué diferencias hay respecto a la publicidad de toda la vida, qué ventaja tiene en Internet y sobre todo cómo se está moviendo a nivel económico, qué sectores se mueven más. Y bueno, pues ahí para que tengáis un poco de información y veáis también qué diferenciación existe cuando vayáis a ver a un anunciante o como mismo anunciante, porque un medio es un anunciante que se tiene que promocionar, qué ventajas tiene respecto a otro tipo de publicidad offline. Luego vamos a ver la inversión en medios, cómo está ahora mismo la inversión en publicidad y qué formatos o qué medios funcionan mejor. Y luego todo el modelo de comercialización, desde tipos de formatos, tipos de precios, cuál es una estrategia de medios ideal y las campañas actuales de Web 2.0, de publicidad 2.0, que son las que ahora mismo pues tienen, es la tendencia actual. Y luego una serie de conclusiones de la publicidad online para que también lo tengáis en cuenta. ¿Qué hacen en Internet en Europa y en España? Pues principalmente, descarga de música, España se diferencia respecto a Europa bastante. ¿Qué diferencia hay en publicidad online o online? Bueno, hay muchos aspectos que son totalmente diferenciadores. La publicidad offline, es decir, televisión, radio, exteriores, folletos que nos dan, es una publicidad masiva, es decir, no van a cobertura, digamos, es decir, van a masa y quien responde a esa masa, fenomenal, ¿vale? Y eso se llama above the line, es decir, sobre la línea, es decir, todo lo que haya, pues es publicidad que es offline, ¿no? La publicidad online, en cambio, es mucho más segmentada, ¿vale? Se dirige a que el usuario venga a ti y tú no vayas a él, que es lo que les diferencia a uno de otro, ¿no? Tú ves un anuncio y vas a todos. En cambio, con la publicidad online lo que intentas es atraer ese usuario hacia tu marca o hacia tu producto o hacia lo que quieras un poco también comercializar, ¿vale? Yo soy Raúl Ordóñez, responsable de negocio y comunicación de bitacoras.com y estoy aquí para hablaros del proyecto, cuál ha sido su evolución, de qué fase nos encontramos ahora mismo, hacia dónde vamos y hablaros también un poco de cómo puede hoy en día sobrevivir una empresa en Internet y sobre todo hablaros de temas de blogs y redes sociales. Para mí hay dos publicaciones, dos libros que son básicos en esto. Uno es The Influentials, que es del año 2003, y otro el manifiesto Clutren. En concreto, el libro de The Influentials, los influyentes, pues habla de que hay grupos de personas que influyen en la opinión del resto de la gente. Y de esto habla precisamente el manifiesto Clutren. Habla de que los mercados son conversaciones y de que los esquemas en la economía han cambiado. Las empresas ahora pueden dirigirse directamente a sus clientes sin necesidad de que haya intermediarios y de una forma transparente y sabiendo quién es el prescriptor en cada mercado. Hola, muy buenas. ¿Me oís? Soy Icaro Moyano, director de comunicación de Twenty. Para hablar de modelos de negocios en redes sociales y probablemente para llegar a donde estamos tienen que pasar cosas como esa. Es un comentario que recogí en Twitter hace aproximadamente un mes y a mí me hace mucha gracia lo de si no hay fotos de un evento en Twenty entonces ese evento es que nunca ocurrió. Es tremendo para una empresa que tiene dos años y medio pero probablemente tiene una lógica que tiene que ver con cómo hemos cambiado en nuestra relación con Internet a lo largo de los últimos diez años. Redes sociales ha habido siempre. De acuerdo de Orkut en el 2001 que luego aquellos señaló de brasileños y nos fuimos todos. Pero probablemente no estábamos maduros como usuarios para acercarnos a las redes sociales hace nueve años. Hace nueve años nuestra actitud delante de Internet era sobre todo consumir. Fue el momento en el cual los medios tradicionales desembarcaron en online. La única diferencia que había entre un periódico de papel y un periódico digital era que en el periódico de papel los anuncios estaban abajo porque el director del periódico era un señor mayor y en la versión online, como lo llevaban chavalines, les vacilaron y pusieron los bandes arriba. No había mucha más diferencia y nuestra actitud como usuarios era muy pasiva. No pasaban demasiadas cosas. Probablemente cinco años después de aquello la blogosfera abrió la primera oportunidad de recuperar Internet para los usuarios, a que fuésemos nosotros los realmente importantes. La blogosfera nos pasó sobre todo de consumir a sobre todo comunicar. Ahí también ha tenido que haber un proceso de madurez en el cual hemos caído en la cuenta de que no todos tenemos algo interesante que decirle al mundo y esto genera un ecosistema económico para la blogosfera al fin y sobre todo la blogosfera al final era un montón de gente comunicando cosas, creando comunidades en el fondo muy pequeñas o muy nidireccionales. Las redes sociales o fenómenos como Twenty son el destilado de estos dos procesos. Es llegar a un momento en el cual lo fundamental no es consumir, lo fundamental no es comunicar, lo fundamental es compartir. Es que tengamos la capacidad de poner algo entre tú y yo que nos valga como excusa para la conversación. Y esto puede ser una foto, puede ser un vídeo, puede ser un tablón, pero también puede ser una acción comercial. Ahora todo que tiene que ser constituible en objeto social, constituible en una unidad mínima que genere conversación sobre ello. Todo lo que ahora hacemos o mucho del tiempo que consumimos en online lo estamos consumiendo en herramientas sociales, cosas que nos vinculen a los unos con los otros. La traslación del kiosco analógico al kiosco online, al dominio, al país.com, al mundo.es se está superando. Pero cada vez consumimos más noticias por recomendación. La presentación que os quería traer hoy bajo el concepto de educación tiene tres partes más o menos diferenciadas, aunque se acaban mezclando entre sí. Una parte de reconocer cuáles son los usos de la red ahora, qué tipo de educación informal se está produciendo, qué es lo que están haciendo los jóvenes en la red. Luego otra parte donde analizaremos algunas cuestiones críticas de aquello en lo que no son tan competentes y en lo que hay que trabajar. Y por último, un planteamiento de modelo de cómo trabajo yo estas cuestiones con profesores, cómo alfabetizar a los alfabetizadores. La mayor parte de los niños, una gran parte, utiliza el ordenador, el 94%. El 82% de entre 10 y 15 años se conecta a Internet. El 65% tiene teléfono móvil y son cifras que están creciendo. Cuando se vuelva a hacer esta encuesta seguramente ese dato sea muy superior. El 40,4% tiene televisión en su dormitorio. Nos da una idea también de cuál es el acceso a pantallas que tienen los niños en este tramo de edad. Veremos que los usos más habituales en los jóvenes, en los menores, en Internet, son básicamente de información, de comunicación y de producción. No es tanto el juego, aunque también, pero hay una motivación muy fuerte en buscar información, en comunicarse entre sí. El messenger, el uso de buscadores son uno de los usos que están siempre por encima en estas estadísticas. Gracias. 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 Gracias.